Bueno pues vamos a poner el tema de Sinti Para Alex DJ, gracias por la invitación en esta noche Ojalá que se la estén pasando super super bien Bueno pues dedicamos este tema para DJ Alex, gracias por la invitación ¡Sueve! ¡Órale pancita este vea! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Adietro del sabor! ¡Pan yeah, pan yeah, pan yeah, pan ja, pan ya, pan ja, pan ja, pan ja, pan, pan ja, pan, ron! ¡Qué sabor! ¡Nos van a matar! ¡Órale pancita este vea! ¡Que venga el sabor! Alex y K Bandia Bandia Ahora Bienvenidos hoy Miss Burger En los mejores eventos Mañana 97 En las subidas y bajadas Anunciamos tu entregada Los chambas los locos esta noche Con panel 97 El Mami yo con coño doctor Pintiño El Miguel de Osino Y que me de sabor Hay un mal Sabón Esta noche Con famosos chiquis Para chaca El famoso policabra La placa El famoso dientes Con panel 97 Pintiño Soooo Gracias a un Marcito Rojas Por hacernos bailar Ya se te borró Con tu música Y tu ambiente Te llevamos nuestra mente Con ritmo y sabor Siempre nuestro corazón El famoso Valentín Peñomanía Para fe de muchos gente Ángel Danilo El Pintiño Muertos Siempre con Pania La familia Caro presente José Higano Guadalupe Ernesto Vero El Chaparro Leoncito El famoso Juan Pérez El famoso Juan Pérez Sabón San Día Ay amor Te diré Yo sin ti Algo pasaría Yo morí El suyo cuna sale la luna Y quieras como tú Y quieras como tú y cuna El latineros Allá fue Rita la bella Para Richard Lloves Con Bosca Pache Poblado de corazón Y ese bien Somos caridad La mala luminiera De Análgo Aguacatán Para Dios y Chefe Camaleón El macho Guasomanía Saludos familia Sánchez Esa es Miquel Jorge Para Giovanni Para Andrae Avelin Famosa carita Para la muerte a mi vida Elisa Y te pegué a la So Para el club y el latino Siempre flash y falla Porque no despreciamos La copia para bailar Y siempre vamos a bailar Con sonido Falla y flash Siempre nos venimos a apoyar Solitarios cruces Néstor Chandi La moda y César Ivana China Y Mari Rosina Que borrachos oídos Por un motivo Pania con caros de corazón Y San Que de dulces de espinas Mi mala se recorta Todas las caminas para Gaby Para Nira y Tanya Rodolfo Impresionante peluche Contra la vaga Pequillo pandilla Vamos a Dariboy Salud Que cosa Tiene caso Venimos a bailar Compatia Y sonido flash A navita y señales Ahora En la mañana es otra noche Y en mi corazón Y en mi corazón Como tú ninguna Para Marta Lo dice Su gollo cano Amor, amor, amor Los dones plus Satisamor y frica Para Irma, dulce Y chamita Belén Para Gus y Gus Rosa y Zebra Lecita Peppa Mari Anginani Buena Bestia Y Miguel Mauro Cocoyoy El Luis y Kelly Panta Camacho Cannabis Limón y Marillas Hermosa Mari Chica Sandy Libby Madre Macro Voces André No necesito La altura Las estrellas Solo quiero Marce Me amo Te amo Marcela La audiencia Miguel Santiago Amor Impresionante Hoy Qué cosa Panela 97 Con el mucho Para Cosme El Naje El Shanti Samurai De Aguasana Hoy Ahora Panela 97 Porque tú puedes arrolar El sabor Nosotros los versos Saludos juntos Hacemos un gran evento Bien caros Mis seguidores De X de Peña Puebla El barrio Muestra Vesos Locos Los Bató Locos Ixtepe Locos Sureños Tese Ya digo Mejado famoso Camacho Saúl y Marcio Francisco Manuel Alex Sayán Eliseo Licio Samuel Palomir Rosalía Pequeña Liliana Adriana Ixtepe Puebla Puebla Año 97 Punta Plano Capullo Año 97 Los chicos Vania Un orgullo El famoso Alex Marco Chicos Incorregibles Para Petro Pachito Somor Shanta Chicos Vania Rora Y siete Se va Hoy Aguacatán Para ustedes Noventa Y siete